Ya en su momento expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que lo considero un hombre con principios, una gente honesta. Dije y repito que llevaba mucho tiempo Veracruz sin tener un gobernador como Cuitláhuac García, porque desgraciadamente Veracruz había sido o fue mal gobernado, mucha corrupción, mucha vinculación con la delincuencia organizada y de cuello blanco, un desastre y ahora es distinto completamente y no veo que Cuitláhuac esté actuando de manera ilegal, o injusta, le tengo confianza. Lo demás son asuntos de posturas, de legisladores que tienen también derecho a manifestarse, a expresarse, pero no pasa nada, no sucede absolutamente nada. Mis paisanos veracruzanos están muy despiertos, ya no se dejan historial, ya es otra cosa. No va a suceder nada, el pueblo apoya a Cuitláhuac, el pueblo veracruzano. La mayoría, para no hablar en lo absoluto, la mayoría lo apoya y nosotros también. Yo respaldo al gobernador. No sólo porque es una autoridad legal legítimamente constituida, no Bernante que está ahí porque obtuvo votos en elecciones limpias, libres, como no se veían en Veracruz en mucho tiempo. Pero no sólo es por eso, sino porque me consta de que es un hombre con principios y con ideales. No todavía existe. Gracias por ver el video.